El oportunista sinvergüenza hipócrita de Nayib Bukele sabe que la población en El Salvador es fácilmente influenciable con ciertos temas. Por eso él utiliza esa técnica siempre, aprovechando el descontento que la gente tiene contra los partidos políticos. Sabe que hablar de ciertos temas le va a leer de utilidad para él. De hecho ha ganado la presidencia. En base a eso, uno de sus últimos tuits dice algo así. Dice, viceministros cambiándose al régimen de salarios, subsecretarios cambiándose a técnicos, jefes cambiando el nombre a sus cargos, licitaciones a último momento y contrataciones amañadas. Nunca en mi vida había visto tanta corrupción sistematizada tan acelerada y descarada. Qué hijo de puta más hipócrita, men. Y ahí está el montón, puta, cada vez que hace un tuit de eso ahí está el montón de pendejos. Es que no les puedo llamar de otra forma, men. Puta, diciendo, arrabasada y media. Puta, ese cabrón los tiene pero bien medidos. Sabe cómo camina. Saben que caminan con rodos esa gente que lo apoya. Qué hijo de puta más hipócrita. ¿Acaso no él hizo todo eso mismo que está diciendo el hijo de puta? Lo hizo y lo asolapó mientras él fue parte de los mismos. Todo eso de lo que dijo en ese tuit. O sea, cuando estuvo él en el FMLN, él se dio cuenta de esas cosas y se hizo el pendejo. No dijo nada porque en ese momento era de los mismos de siempre, él. Contrataciones evidentemente amañadas. Puta, recuerden las que él hizo ahí en la alcaldía con ese Mario Piche. Puta, qué cabrón ese va. Esos idiotas que están en el gobierno deberían haber sido más inteligentes, así como Nayib Bukeleba. Por ejemplo, los pendejos están cambiándose, como dice Nayib, cambiándose de puesto, que no sé qué, que pasándose al régimen de salario. Deberían hacer lo que él hizo en la alcaldía de San Salvador. Inventarse un decreto transitorio de retiro voluntario para darles una, para darse una indignización. Eso es lo que hizo él con su gente. Este tipo solo habla, sabe qué temas tocar para alegrestar pendejos. Ahí está hablando de que quiere escuelas. Ay, que queremos, quiero reorientar millones de dólares para hacer escuelas. Escuelas que el hijo de puta, ni él, ni la bola de lamehuevos que están cerca de él van a usar, ni nunca van a poner un pie allí. Y si los ponen, solo va a ser para hacer propaganda. Ay, que quiere, que quiere hospitales. Y acaso ese hijo de puta va a ir a pasar consulta a esos hospitales. Son temas que el hijo de puta sabe que enardecen a la gente, que la gente se va a poner de su lado, pero el hijo de puta en el fondo le interesa una mierda porque él nunca lo va a usar. Puta, pero la gente, yo no sé por qué es tan puta, yo no sé por qué se deja dar paja de este pendejo, men. ¿Por qué gran puta no habla de aprobar la reforma, de aprobar la reforma contra la telefonía, contra las empresas telefónicas de tonto abuso que hay? Ahí hasta yo lo apoyaría. ¿Por qué no habla de la eliminación de fuero? Ahí sí él lo está pidiendo para que no lo investiguen. ¿Por qué puta no habla de la privatización del agua? ¿Por qué gran puta no habla de eliminar bonos? ¿Por qué gran puta no habla de bajarle sueldos a los que va a poner? ¿Por qué no hace público cuánto van a ganar su gente? Para ver la reducción, para ver, para ver, para que, por lo menos para yo, créele de que de verdad él no ve el estado como una piñata, como así dice el pendejo, que la ven todos, menos él. O sea, qué hijo de puta más hipócrita, más pura mierda, men. No, pero de esos temas él no toca ni propone nada porque ahí sabe que va a ir a comer mierda. Sabe elegir temas en los cuales alborota a los pendejos que le siguen el juego. ¡Puta coma mierda, man!